Chequen a mi gente, Aldo Oscuro Buenegro y Girlfriend Xenic Tapes se encuentra aquí en los premios porque nos invitaron y nos metimos a las malas Y me encuentro aquí con un ídolo del típico, Giovanni Polanco, ¿cómo te sientes? Bien, estamos bien, gracias a Dios Ahora, tengo una preguntita, tú has estado acabando en este género, cada vez que tira un tema se pega ¿A ti no te ha interesado un día hacer otro tipo de género? Claro que sí, yo creo que algo de lo que me ha beneficiado en mi música es la... Estar con la mente abierta a hacer cualquier cosa, las innovaciones Y dentro de la innovación está hacer el featuring con otro artista de otro género El mismo género y de cualquier... Estamos con la mente abierta para hacer lo que se preste Ok, perfecto Giovanni, es una preguntita, vamos basado en lo que es el featuring Algo que tú quisieras hacer, una colaboración con alguien en específica Que tú dices, mira, yo quiero hacer con estas personas primero, antes de todo el mundo Este que yo quiero primero No, 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 no necesariamente tengo un orden Simplemente estoy dispuesto, si se acerca a alguien con una idea que entienda que es conveniente para ambos Donde me sienta cómodo, por supuesto, que me vea, que luzca Giovanni Polanco como lo que soy Podemos hacerlo con cualquiera, no importa el orden Bueno, entonces vamos a tener que buscar una llamadita para una cuanta gente Me mandan el demo y lo escuchamos El demo, el demo Pero yo tengo una interesante, ahora, vimos la situación que hubo con Fefita y el mayor ¿Veis? donde el Fefita se fue el demo Correcto Ahora, puede ser una casualidad del mundo y yo tirándolo así por tirarlo, por preguntarlo ¿Que Giovanni Polanco algún día se ponga en un demo? Nadie sabe, tu sabes que lo que te dije ahorita, a mi me gusta la música, cualquier género, me gusta, me gusta De hecho yo hice una canción con Vaquero, que todos sabemos el potencial de Vaquero, lo bueno que es Pero el vino a mi género, hicimos algo en típico, o sea que yo visitar otro género como alguien que me invite también puede pasar Una más Giovanni, una más Si tú pudieras decirnos, cuál es tu canción favorita, la que te dice a ti, mira, esto yo lo hice porque esto me trajo demasiado éxito y esta es la que yo más quiero Y es la primera que voy a tocar en una fiesta un día de estos Bueno, hay un tema que prácticamente habla mucho de una historia que viví, que es la historia de un gran amor Fue un tema que escribí en Santiago Rodríguez, de algo que me pasó y que quedó muy bonito, a la gente le gusta y cada vez que la canta en la fiesta la gente pega el grito, la gente la pide Creo que es el sello de Giovanni Polanco, historia de un gran amor ¿Historia de un gran amor? Si Bueno mi gente, eso es todo aquí en All's Club, bueno, que es el Girlfriend's Tennis Appet con Giovanni Polanco Ya lo saben Bien